qué tal chavales aquí estamos otra vez con un nuevo vídeo en esta ocasión voy a presentar la canción combi del sol combi del sol también un éxito muy grande de grupo los caminantes esta canción está en trae en re y también pasada a do muchos dicen que la canción está en sol y por eso la combi del sol pero su nota principal es re esta muy sencilla para todos aquellos bajistas que están empezando y quieren quieren agarrar pues el tiempo de la cumbia la triada bien exacta pues yo pienso que esta canción es una para aprender muy fácil está muy sencilla es la triada de re todos se la deben de saber la triada mayor pero en esta canción pues para no tener siempre el mismo bajeo podemos hacer también este ritmo de pumbia en la canción ahorita la voy a meter yo en la música para que ustedes la chequen como suena y suena muy padre vamos a ver con este vídeo viejo chequen el tono de re a él 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 que se va a aclarar, y todos los mundos quieren bailar, cuando ponle a copia del sol. A él, mi palero, irá por vivo este sol, a él, mi palero, irá por vivo este sol, a él, mi palero, irá por vivo este sol, a él, mi palero, irá por vivo este sol, a él, mi palero, irá por vivo este sol. Pues una cumbia muy sabrosa, donde a la gente le gusta mucho bailar, y a todos los bajitas, los cuestiones, pues báilenle sabroso plebes, ya hay que estar adelante viejo.